Listo. Bueno, antes de empezar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de clase? El propósito de clase es que tú conozcas y puedas resolver reacciones químicas, pero básicas. Es decir, no te voy a pedir reacciones químicas avanzadas, sino a nivel básico. O sea, lo necesario para que tú puedas resolver exámenes de admisión, ¿no? Te voy a dar las bases. No tan complicado. Ahora, todo lo que te rodea es producto de una reacción química. Por ejemplo, cuando tu mamá prepara un plato, ¿no? Un guiso. Hay reacción química al cocinar la carne. Es un ejemplo. Cuando, por ejemplo, otro, otro. Para fabricar, por ejemplo, el cuero, también hay reacción química. Para la extracción del oro, reacción química. Entonces, la reacción química está involucrada en muchos aspectos de la vida del ser humano. Otro ejemplo vendría a ser las reacciones metabólicas, que en este caso se llaman reacciones bioquímicas. ¿Por qué bioquímicas? Porque están dentro de tu cuerpo. Por eso, bio, pero es química. Bioquímica. Esa es la razón importante, ¿no? Entonces, son reacciones metabólicas. También son consideradas reacciones químicas. Nada más se le cambia a reacción bioquímica. Es la única diferencia. Lo demás se mantiene igualito, ¿correcto? Así que no te vayas a confundir, ¿no? Esa parte facilita. Entonces, te he dado varios, diversos ejemplos. Diversos ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo más sería para la fabricación del pan. Se necesita levadura, se necesita agua, se necesita sal, se necesita azúcar, se necesita manteca, etcétera. Entonces, esos ingredientes se le llaman reactivos. Me dejo entender, jovencitos. Se le llaman reactivos químicos. O sea, desde el punto de vista de la química, se le llama reactivo. Se le conoce con el nombre de reactivo químico. Nada más, ¿no? Tú lo puedes llamar ingrediente. ¿Correcto? Entonces, te he dado diversos ejemplos en los cuales se emplean a las reacciones químicas. Y no solamente aquí, también en países industrializados, tienes, por ejemplo, el uso del petróleo, ¿no? La industria petroquímica, que también emplea reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas están en todas partes. No solamente en la fabricación del pan, no solamente cuando tomas más cocina, etcétera. Está en tu cuerpo. Entonces, es por eso que se estudian reacciones químicas. Pero, te vuelvo a recalcar, lo vamos a estudiar desde un punto de vista básico. No avanzado. ¿Correcto? Ahora, mira. Puedes ver tú, cuando... Puedes ver tú aquí, en la siguiente imagen, que tienes un bloque de zinc. ¿Correcto? Un bloque de zinc. Ahora, ese bloque de zinc se está agregando en un recipiente que tiene ácido clorhídrico. HCl, ya lo sabes por nomenclatura, que hemos estudiado el bimestre pasado, se llama ácido clorhídrico. Ahora, esta reacción va a liberar hidrógeno. Aquí está. Lo estoy marcando. Lo libera. Menos que entender. Y además, se forma otra nueva sustancia, que está abajo. Aquí está. Se llama cloruro de zinc. Entonces, hay dos cosas nuevas que se forman. Si yo mezclo el zinc, lo mezclo con el ácido clorhídrico, que es líquido. Ahí puedes ver tú la imagen, ¿no? En pantalla. Estoy mezclando. ¿Correcto? Me va a formar hidrógeno en forma de gas. Se libera. Profesor, ¿y yo cómo sí que hay hidrógeno? Bueno, facilito. Agarras un fáforo, obviamente con sumo cuidado, con mucha cautela, y lo colocas en la boca, ¿no? Del recipiente. Me dejo entender, obviamente, con sumo cuidado, porque puede ser que te quemes también. Una vez que colocas el cerillo, se va a generar una llama. Eso te indica la presencia de hidrógeno, porque el hidrógeno es combustible. Es un gas combustible. Reacciona rápido. Me dejo entender, y genera una llama. Llama de color azul. ¿Correcto? Ahora, también tienes aquí el cloruro de zinc. Me dejo entender. Como otro componente. Entonces, tienes ambas cosas nuevas que se han generado. Tanto el hidrógeno, como el cloruro de zinc. Ahora, profesor, ¿cuáles serían las formas de darme cuenta que ha ocurrido una relación química? Pues es súper fácil. Súper facilito. No es complicado. Es muy fácil. Mira, primero, ¿qué cosa hay? Desprendimiento de gas. Es decir, para que tú sepas que ha ocurrido una relación química, ¿qué tiene que aparecer? ¿Me lo pueden repetir, chicos? ¿Qué tiene que ver? Aquí está. La primera evidencia. Un desprendimiento de gas. Claro. Tiene que haber gas, sí o no. Si no hay gas, no hay relación química. ¿Correcto? Profesor, y cuando yo abro la botella, mi botella de gaseosa, ahí se forma gas. Claro, pues. Ahí ocurre una reacción química. Ocurre una reacción química. Cuando tú destapas la botellita, ¿no? Se libera el dióxido de carbono cuando se descompone el ácido de la gaseosa, por si acaso, por si no sabías. Ahora, otra característica. ¿Qué más hay? Liberación de, ¿de qué? Calor. De calor. Cuando el recipiente que tengas tú se calienta, ¿correcto? O bien se puede calentar, o bien se puede enfriar. Hay reacción química. No te olvides. ¿Me dejo entender? Ahora, otro. Formación de qué? De precipitado. Precipitado. Profesor, pero no lo entiendo. ¿Qué es un precipitado? Observan la imagen que está aquí. ¿Qué cosa hay acá en el fondo? ¿Cómo se llamaba? Cloruro de... De cinco. Claro. Eso de aquí. Esto que está acá, que yo lo voy a señalar con una flechita. ¿Correcto? Eso que está aquí es el precipitado. Justo lo que está aquí. Entonces, esto de acá, esa imagen, cumple todo lo que te dice una reacción química. Formación de gas, hay formación de precipitado. Profesor, pero ¿cómo sé si se libera calor? Bueno, tendrás que agarrar el recipiente. O sea, tendrás que recrear el proceso. Te consigues ácido, te consigues un poco de zinc, y haces lo mismo, ¿no? Y tú ves si se calienta o no se calienta. Pues si se enfría, también hay reacción química. Pero de que se va a liberar el gas, se va a liberar el gas. No te olvides. Ahora, cambio de color. Toda reacción química, en la mayoría de reacciones químicas, hay cambio de color. Cambio de color. Así como hay cambio de color, ¿de qué más habría? ¿Qué más puede cambiar? El color, ¿qué más? Cuando tu mamá cocina, cuando sus papás, sus mamás cocina, por ejemplo, un arroz con pollo. Te pregunto, ¿el pollo crudo es igual al pollo cocido o cocinado? No es igual, ¿no? ¿Ha cambiado el color? ¿Quién más ha cambiado? ¿El? ¿El sabor? El sabor. El sabor, pues cambio de sabor. También hay cambio de sabor. Más. Más percibo yo. ¿El pollo crudo huele igual que el pollo cocinado? ¿Tiene el mismo olor? ¿No? No. ¿O huele igual? No sé. ¿Alguien come pollo crudo? Puede ser, no sé. Hay casos, por si acaso. Para todos los gustos. Por eso pregunto, ¿el olor es igual o no es igual? ¿Huele un pollo crudo igual a un pollo cocido? ¿Qué dices? No, pues no. O sea, también cambia el olor. Cambio de olor. Cambio de olor. Cambio de color. Cambio de sabor. Cambio de olor. Son otras características que tú puedes encontrar en una relación química. En la mayoría. Es decir, cualquiera de estas se debe de cumplir. Debe haber deprimiento de gas. Debe haber formación de precipitado, que ya sabemos qué es. Es un sólido. Cuando tú escuchas formación de precipitado, es igual a un sólido. Sólido en el fondo. No te olvides. No te olvides. Hasta aquí, ¿se está entendiendo cuáles son las evidencias de una relación química? O sea, ¿cómo tú puedes identificar que hay una relación química? Si fuera en forma práctica. O sea, si tuvieras tú un caso particular en la vida real, ¿lo identificarías con lo que yo te he dicho? ¿Sí o no? ¿O se te complica? No sé, pues. ¿O se te complica? ¿Algo que no esté claro? ¿Está claro hasta acá o no? ¿O vamos a empezar igual? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Y si no se desprende gas? Profesor. ¿Y si no se desprende gas? Bueno, si no se desprende gas, de repente hay cambio de color. Profesor. ¿Y si no hay cambio de color? Bueno, de repente hay cambio de sabor. Entonces, tendrás que probar. Profesor. ¿Y si no hay cambio de sabor? Bueno, el olor. Hay reacciones que tienen un olor muy fuerte, muy desagradable. Hay reacciones que tienen olores agradables. ¿Me das a entender? Profesor, y si no hay liberación de calor, bueno, se enfriará, pues. Hay muchas formas de reconocer una reacción química. Estoy hablando de las principales. De las muchas que hay, yo he seleccionado esas que tú ves en pantalla. Que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay más, sí, hay más. Pero estas son las principales. En las cuales no te puedes tú fallar. O sea, si no hay una, hay la otra. Si no hay la otra, está la otra. Si no está la otra, hay otra más. Si no está la otra más, hay una más. Y luego queda otra más. Pero de que puedes identificarlo, lo vas a tener que identificar sí o sí. ¿Correcto? Ahora, en base a eso, vamos con una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Mira. Aquí, lo que está acá, que son los elementos químicos, los compuestos químicos. Hidrógeno, zinc, es un elemento. HCl, es un compuesto. HCl, cloruro de zinc, es un compuesto. Esto que está acá, lo vamos a representar, ¿correcto? Como ahora en forma de una ecuación. Esta es una ecuación. Zinc se junta con HCl. ¿Correcto? Claro, pues, o sea, yo agrego el zinc dentro del HCl. O sea, los junto los dos, pues. Por eso los pongo en un solo lado. Es lo que yo tenía al inicio. ¿Me dejo entender? Al inicio tenía zinc. Y lo agregué dentro del HCl. ¿Correcto? Luego, después de eso, me generó hidrógeno y me generó cloruro de zinc. ¿Correcto? Entonces, este hidrógeno, que está acá, y este cloruro de zinc, vienen a ser los pro, acá le falta colocarle, los pro, los pro qué, pro, du. Completen la frase. Productos. Productos, pues. Son los productos. Cloruro de zinc, hidrógeno. Dos productos, no hay más. O ves otro más. A ver, búsquense ahí otro más. A ver. ¿Hay uno más? ¿Cuántas cosas veo yo ahí? Identifiquen, pues. ¿Cuántas hay? Hay cuatro, sí o no. Está el zinc, el HCl, el hidrógeno, el cloruro de zinc. No hay más. Profesor, ¿habrá otro más? No, no hay más. Y el oxígeno. Bueno, el oxígeno no tiene nada que ver acá, por si acaso. O sea, céntrate en lo que tú estás mezclando y en lo que tú estás obteniendo. Céntrate en lo que tú estás combinando y en lo que estás obteniendo. No te confundas. No es difícil, por si acaso. Solamente es ver. Ahora, en base a esto, vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Hay muchos tipos de reacciones químicas. Yo he seleccionado los más importantes. Primero, por su naturaleza química. Tenemos reacciones de adición o síntesis. ¿Qué significa la palabra adición? ¿Qué significa la palabra adición? ¿Alguien me puede explicar qué es adición o nada? ¿Cómo está? Sumar. Tienen que intervenir. Necesitas ya estar... Adición es juntar, ¿sí o no? ¿Juntar, cierto? ¿Sí o no? Claro, puede juntar. Exacto. Juntar. Por lo tanto, adición o síntesis significa juntar. Tú juntas muchos elementos. Juntas A, juntas B, juntas N. Lo que tú quieras. A esto de acá ya sabemos cómo se le llama. A eso de ahí cómo se le llama? React. Ahí está, en pantalla. Reactantes. Reactantes. O también se le llama reactivos. Reactivos químicos. Así también se le conoce en la industria química. Profesor, nosotros tenemos industria acá en el Perú. Bueno, déjame decirte, lamentablemente, que el país no tiene industria química. Pensemos de industria química. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, bueno, la industria de acá, del país, lo que hace es extraer la materia prima. Y lo que hace es, una vez que extrae la materia prima, lo que hace es concentrar. Concentra los metales. Somos un país polimetálico. Concentramos. Más no, generamos. O sea, nosotros solamente lo que hacemos es reafinar. No generamos productos nuevos. ¿Me dejo entender? No hacemos otra cosa más. Si generamos planchas de aluminio, son planchas de aluminio. Punto. No generamos, por ejemplo, chips de aluminio. Chics de silicio. No hacemos eso. Eso lo hacen los países industrializados, como son China, Japón, Alemania, Rusia, ¿no? Sería bueno que tengamos, que podamos tener industria química, pero no lo tenemos. Lamentablemente, no hay ningún país que está aquí, ¿no? Profesor, pero yo he visto que hay minería, claro, pues, pero son empresas de otros países, pues. No son empresas, o sea, no son empresas peruanas, por si acaso, ¿no? Que nadie te engañe. Yo siempre te voy a decir la verdad en ese aspecto, ¿correcto? Ahora, mira, un ejemplo de adición es cuando junto, ¿qué cosa junto? Ayúdenme. El Ni. ¿Y qué? Nitrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno, ¿con qué? ¿Con él y? Hidrógeno. Claro. Junto estos dos, ¿y qué me da? Me da el NH3. Profesor, ¿qué era el NH3? A ver, recordando un poco de nomenclatura, ¿cómo se llamaba? Tridruro, ¿de qué? ¿De? De nitrógeno. Nitrógeno, pues. Tridruro de nitrógeno. Es un nitruro, pero también se le conoce como amoníaco. Es decir, si tú mezclas nitrógeno con hidrógeno, te da el famoso amoníaco. A eso se le llama síntesis de Haber-Bosch. Es un nombrecito que le dan, ¿no? Porque el descubridor fue Haber-Bosch, ¿no? Nada más. Ahora, tú juntas hidrógeno con oxígeno, ¿y qué te da? Esta es pantalla. ¿Qué obtienes? Agua. Lo que tienes que tomar, pues, obviamente. Recuerda que tienes que tomar tres litros de agua diarios. Por si acaso, para un buen funcionamiento metabólico, necesitas tomar tres litros de agua. Bueno, tres litros sería, es lo ideal, ¿no? Pero debe ser entre dos litros a tres litros, ¿no? Si estás por ahí, genial. Si no, bueno. Ya las consecuencias te lo pasará cuando tengas 60 años. Entonces, tú juntas hidrógeno con oxígeno, te da agua, profesor. Entonces, ¿podemos generar agua? Sí, pero es costoso. O sea, esto de acá, esto que estoy marcando, esta reacción química que es de síntesis, se está juntando, pues, si estás juntando hidrógeno con oxígeno, no conviene en la industria porque es muy caro. O sea, esto de ahí conlleva mucho gasto energético. A una empresa no le conviene gastar todo en generar agua, ¿no? Sí sabe que agua hay bastante en el mar. Solamente hay que desalinizar el agua nada más, quitarle la sal. Por osmosis. Entonces, no conviene hacer esto de acá. En pequeñas cantidades puede ser, pero a gran escala no. No es factible. No es rentable. No genera utilidad, por si acaso. Pero de que puedes obtener agua, sí tienes agua, ¿no? Ahora, la siguiente reacción, ¿cómo se le llama? Des, aquí está en pantalla. Descomposición, jovencitos. Ahora, descomposición, ¿qué sería? A ver, ¿quién me ayuda? Solamente viendo la imagen. Mira, mira, ¿qué cosa tengo ahí? ¿Un solo qué? Un producto A. O sea, ¿un solo qué? ¿Cómo que un producto A? Si estamos hablando que los que están al inicio se llaman reactantes. ¿Cómo va a ser producto A? Pues no sé, ¿qué empezaron? No, no sé. Los primeros se llaman reactantes, no se llaman productos. Productos es lo que tú obtienes, que te quede bien claro para todos, chicos. Productos es lo que tú obtienes, resultado de una reacción. Es un producto. Pero lo que tú tienes al inicio se llama reactivo. Llámalo como reactivo, más fácil. O reaccionante, porque reacciona, ya más fácil, mira. Te lo hago más fácil, más simple. El nombre que tú desees. Reactante, reactivo, reaccionante. Cualquiera. Es válido. ¿Ya? Entonces, mira. Tengo un solo reactivo, ¿sí o no? Ya. Ese reactivo, ¿qué le pasa? ¿Qué te genera, mira? ¿Varios productos? Varios productos. Varios productos. Producto B, producto C, producto D, producto BX. Es una reacción de descomposición. Cuando veas así, al toque, descomposición. Por ejemplo, tengo el CaCO2. Acá es 3, acá es 3 por si acaso, ¿ya? Entonces, se llama carbonato de calcio. El carbonato de calcio, mediante el calor, se descompone en CO2 con óxido de calcio. Descomposición. El clorato de potasio, igual, se descompone, ¿sí o no? Observa, observa, observa. Se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Descomposición. O sea, el hecho es que te des cuenta que se está descomponiendo, nada más. Y cuando yo te presente, tú me digas, profesor, es descomposición. Punto. No es difícil. No te pido sumar, no te pido nada. Estamos viendo lo más básico que podemos observar, ¿ya? Ahora, la siguiente reacción se llama desplazamiento. Desplazamiento simple. ¿Correcto? Y mira, tengo un reactante con otro reactante. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? El reactante A, mira, el A, ¿a quién va a sacar? Podríamos decirlo así. ¿A quién va a sacar A? A empujar. Ya, para que sea más facilito. ¿A quién va a empujar A? Ayúdame. Al C lo trae suyo. ¿A quién empuja? A, ¿a quién empuja? Empuja A. A. A B. A B, ¿sí o no? Y A se junta con C. ¿Correcto? Cuando veas tú eso, se le llama reacción de desplazamiento simple. Facilito. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que sucede eso? Bueno, tienes que ver la reacción, pues obviamente. O sea, en pantalla, mira, tengo cobre con HCl. El cobre, ¿a quién va a botar? El cobre va a botar al hidrógeno. Chao, pum, lo empuja. Como empuja al hidrógeno, se une cobre con cloro. Y te da cloruro de cobre. Y el hidrógeno solito. ¿Correcto? ¿Puedes hacer un ejemplo más? Observa, mira. Voy a tener el aluminio. Mira, 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 mira. Más, 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 más. El aluminio más el HCl. A ver, ayúdame. ¿Qué cosa me daría ahí? A ver si te guías en lo que yo te he explicado. Forma la reacción. A ver, vamos. Está fácil. ¿El aluminio quién va a empujar? Al hidrógeno. Al hidrógeno, pues, ¿no? Entonces me daría hidrógeno 2. ¿Más qué? ¿Quién se junta? ¿Junta, pues? Cloro. ¿Juntas aluminio con quién? Con cloro. Con cloro. Con cloro. Ahora, pregunta del millón. Pregunta del millón. El aluminio, ¿a qué grupo pertenece? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Qué grupo? Vamos, vamos, busquen su tabla. El grupo 3. ¿Qué grupo? Berrios. El grupo 3. Grupo 3, pues, ahí está. 3. Fácil. Uno más. A ver, uno más ya. A ver, uno más, uno más. Mira. Esto va. Vamos a hacer con... A ver. Vamos a hacer con el siguiente. Observa, observa, observa. Ah, ya. Uno que sea facilito para que... Ya. Calcio. Mira. A ver, indica. Calcio. Dos. ¿Qué sale? Hidrógeno. ¿Hidrógeno? ¿Hidrógeno? ¿Cuánto? ¿Hidrógeno? Dos. Dos. ¿Más cuánto? ¿Más? Calcio. Calcio con... ¿Calcio con quién? ¿Cuál es cloro? Junten, pues, junten. No sé con quién se junta. Ya botó el hidrógeno. Con cloro, pues, jóvenes. Con cloro. Ya. ¿Y qué número? Dos. Dos. Claro, muy bien. Dos. Es facilito. Es facilito. Es súper fácil. Súper sencillo. No hay nada complicado. Ahora falta que me digan... Ay, no entendí. Está difícil. Bueno. La hipocresía, chicos. La hipocresía. Ahora, la siguiente se llama reacción de doble desplazamiento. O también se le conoce como metatesis. Metatesis. Cuidado. Aquí sí, cuidado. ¿Por qué? Porque ahora va a haber doble desplazamiento. Aquí hubo uno solo. Aquí hay dos. Acá tienes que tener un poquito más de cuidado. Es casi lo mismo, pero aquí se hace doble. Ahora, mira. El A. El A, ¿a quién va a votar? A ver. ¿El A qué empuja? ¿Empuja a C o empuja a D? A C. Claro. Lo empuja a C. Porque recuerda que el A se va a quedar con D. Ahora, el otro, que es B. B, aquí va a empujar. B empuja a C o a D? A D. A D, pues. B empuja a D. B empuja a D. ¿Me dejo entender? B empuja a D. ¿Correcto? Y facilito. Mira, por ejemplo. Ácido más base te da sal más agua. Se llama reacción de neutralización. Y es una reacción de metatesis. Observa. HCL más NA o H. ¿Ya? El H, mira. El H, el H, el H. Aquí va a empujar. A ver. Date cuenta. A ver. Date cuenta tú solito. Mira, nada más. Voy a agradar un poco la imagen ya. El H, ¿a quién va a empujar? Empuja al NA o al OH. Piensa, 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 piensa. ¿A quién empuja? Tiene dos para empujar. El NA o el OH. Recuerda que el OH es uno solo. NA. Al NA. Al NA lo empuja, pues. Chao, NA. Vete, le dice. ¿No? Entonces se junta H con UH. Y si tú juntas H con OH, ¿qué te da eso? ¿Lo conoces? Agua. Agua, pues. Agua. Ahora, el CL, ¿a quién empuja? ¿Al OH o al NA? Al OH. Al OH, pues. Al OH. Facilita. Aparte está fácil. Súper sencillo. Chao, OH. Lo empuja. Lo arrima a un costado. ¿Correcto? Y como lo arrima a un costado, se queda con el NA. Ven para acá. Ahí está. Tiene dos reactantes, dos productos. Nada más. Súper sencillo. La siguiente reacción se llama reacción de combustión. Ahora, ¿por qué se le llama combustión? Porque tú tienes un combustible. Combustible. Profesor, ¿y el combustible cómo se prende? Bueno, el combustible necesita un comburente. Ese comburente es tu oxígeno. ¿Correcto? Y el oxígeno es el que prende. Por eso siempre que hay presencia de oxígeno, hay una combustión. ¿Correcto? Ahora, el combustible generalmente es un compuesto orgánico. No puede ser indorgánico. Es orgánico. Ahora, se llama completa. Escúchame. Se llama combustión completa. Cuando tú tienes tu combustible con tu oxígeno, que es el comburente, debe estar en exceso. Y te da CO2 con agua. O sea, si tú tienes esas dos cosas que ves acá en pantalla, que lo voy a poner de rojito, voy a decir, voy a poner de rojo. Sí. Cuando tú veas esos dos en pantalla, siempre CO2 con agua. Sí, CO2. No te hablo de CO ni C. CO2 con agua se llama combustión completa. Ahora, se llama incompleta, incompleta, cuando ya no sale CO2. Ahora, en vez de salir CO2, ¿qué te puede salir? A ver, usted dése cuenta. Ya no te sale CO2. En vez de que te salga CO2, ¿qué te puede salir? Date cuenta. Ahora, ¿te sale CO2? CO2. 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 O C. O. ¿Te sale? No sé. Carbono. Carbono. Te sale carbono, netamente. Pero siempre con agua. ¿Me tienes que entender? O sea, cada vez hay menos cantidad de oxígeno. Claro, porque acá hay dos. ¿Te das cuenta tú? Acá hay uno solo y acá ya no hay oxígeno. Por eso le llama incompleta. Incompleta. No te equivoques. Entonces, recapítulo aquí esta parte, ya, para que me puedas entender. Tengo mi combustible. Puede ser un alcohol, puede ser un ácido orgánico, puede ser un hidrocarburo, un compuesto aromático, un compuesto nitrogenado, cualquiera. Un alcano, un alcano, un alquino, no sé. Depende. Cuando hagamos química orgánica. ¿Correcto? Pero siempre con tu oxígeno. Siempre tiene que estar en el oxígeno. Ahora, depende de la cantidad de oxígeno. Si está en el oxígeno. Te sale CO2, te sale CO2 con agua. No te confundas. No te confundas. No te confundas. Es fácil. Ahora, para terminar, vayamos con reacciones por su sentido. Se llama, por su sentido solamente hay dos. La irreversible. Una reacción es irreversible cuando va en un solo sentido. Tanto derecha como izquierda. Ya lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, ¿esta reacción hacia dónde va? Ayúdame. Date cuenta. ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Estás viendo lo mismo? ¿Va a la derecha o a la izquierda? La flechita. Solamente siéntate en la flecha. ¿Derecha o izquierda? Derecha. 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 Como es derecha, se le llama directa. 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 ¿Correcto? Ahora, observa. Mira, 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 mira. Mira lo que hago yo. Mira, mira lo que hago yo. Observa, observa. Como un solo ejercicio, te lo voy a modificar. Observa. ¿Estás observando? Vamos a poner la flechita. Observa bien. No te pierdas. Ya. Ahora, por favor, dime. ¿La flecha hacia dónde va? ¿A la izquierda? Izquierda, pues, izquierda, pues. ¿Sí o no? Ya sé. Sea. Teo tres. Estoy colocando lo mismo, pero lo he colocado al revés, ¿sí o no? Entonces, como la flecha va hacia la izquierda, se le llama reacción indirecta. 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 Directa. Indirecta. Así de fácil. Y son irreversibles. ¿Por qué? Porque va a un solo sentido la flecha. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la reversible? Reversible es cuando las flechas van en ambos sentidos. Tanto a la derecha como a la izquierda. Por ejemplo, nitrógeno con hidrógeno. ¿Te acuerdas esta reacción al inicio, cómo se le llamaba? Cuando tiene una sola flecha, ¿cómo se le llama? Ya hemos visto eso al inicio, al inicio. Fue la primera reacción que vimos. Cuando tú juntas nitrógeno con hidrógeno para darte amoníaco, ¿cómo se le llama esa reacción? Lo hemos visto al inicio. ¿Quién se acuerda? Y me lo puede colocar por chat. ¿Alguien recuerda? Ya se olvidaron. Tan rápido. Si yo junto nitrógeno... A ver. Muy bien, Perla. Muy bien, Perla. Muy bien, Perla. Muy bien. Esa es, pues, Perla. ¿Por qué dudas? No dudes. La duda te mata, Perla. Cuidado. No dudes, no dudes. Muy bien, muy bien, mamá. Y también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Se llama reacción... A ver, Sheila, ¿puedes activar tu micrófono? Para que lo digas a tu compañero. Sí. ¿Cómo se le llama a esa reacción? Cuando juntas... Reacción de adición. Adición, ¿sí o no? Muy bien, Perlita. Muy bien. Reacción de adición. Pero, ¿cuál es... Acá, ¿cuál es el detalle? Que tú tienes dos flechas, pues. La primera flecha, ¿hacia dónde va? La flecha de arriba, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la...? De derecha. ¿Y la de abajo? Claro, pues. Cuando tú tienes así dos flechas, se llama reversible. Reversible. Pero, a ver, cuando tengo una sola flecha, irreversible. Irreversible, directa. Irreversible, indirecta. Fácilito. Ahora, por su contenido energético, solamente hay dos. Las endotérmicas. Y esta parte, si siéntrate, porque ya vamos a entrar a los ejercicios, se llama endotérmica. ¿Por qué se le llama endotérmica? Cuando el calor lo absorbe. Te pregunto, ¿el calor en dónde se encuentra? ¿En los productos o en los reactantes? El alumno que se dé cuenta, me puede enviar la respuesta por chat. ¿Dónde se encuentra el calor? ¿En los productos o en los reactantes? A ver, mira bien la ecuación química. ¿Dónde está el calor? Bueno, ¿productos o reactantes? Vamos. Tienes que iniciar bien tu segundo, tu tercer bimestre. Ponte una meta. Inicio este segundo bimestre con pie derecho. Inicio este segundo bimestre contestando las preguntas. Inicio este segundo bimestre siendo un mejor alumno. Inicio este segundo bimestre enviando mis evidencias a tiempo. Inicio este segundo bimestre prestando atención. Todo eso tiene que comprometerte. Lo ideal es que la mayoría conteste y tenga su nota. Está evidente la respuesta. ¿Dónde está el calor? Por si te has olvidado, te voy a ayudar. Mira. Vamos a regresarnos al inicio. Ya. Ahí está. Lo primero se llama reactante. Y lo secundario se llama producto. Después de la flecha. Antes de la flecha están los reactantes. Después de la flecha está el producto. Regreso. A lo que te estoy pidiendo que me digas. ¿Dónde está el calor? ¿En el reactivo? Escríbanme en el chat. Ya. ¿Dónde está el calor? Ahora sí. Si ya te diste cuenta, escríbelo. Porque es nota, pues. ¿De dónde crees que sale? ¿De dónde crees que sale la nota? Sale de acá. De lo que yo te estoy preguntando. A ver. A ver, 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 a ver. Muy bien, Wilmer Chávez. Muy bien, Miguel. Birikny también. Berrios también. Muy bien, muy bien, muy bien. Es tu nota, pues es tu nota. Juégatela tu nota. Muy bien, Perla. Muy bien, Valerie. Genial. Muy bien, Mamani. Muy bien, Juliana Briceño. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Qué bonito. Qué bonito que puedas entender. No está difícil. Reacción química no es un tema difícil. No es un tema difícil. Es un tema bonito y que te hace entender muchas cosas de la realidad. Ahora, acá hay ciertos ejemplos. Mira, tienes el clorato de potasio con calor, se descompone. Reacción endotérmica. Cuando tú veas el calor en los reactantes, es reacción endotérmica. Ahora, o lo puedes tener como en forma de calor escrito, o lo puedes tener con valor. O sea, con un número, pues, 22 kilocalorías por mol. Se llama por mol. Cuando veas la rayita y debajo el mol, se llama por mol. Así se nombra. Ahora, cuando veas una bolita con una rayita, también se dice el calor. El calor está aquí, en los reactantes, endotérmica. Cuando veas la bolita que está encima, también es endotérmica. O sea, son formas diversas de expresarlo. No te compliques. Puede estar en forma de nombre. Puede estar con valor. Puede estar con bolita. Puede estar encima de la flechita. Son diversas formas de presentación. Así como yo me presento con mi saco, bueno, con mi pullover, con mi corbatita. Esa forma de presentarme. A veces hay con polo también, ¿no? Con polo camisero. Ya, la forma de presentación es esa. ¿Correcto? Ahora, mira, se le llama también endotérmica. ¿Por qué? Porque cuando tú restas, vas a hacer una resta sencilla, sencillísima. HP menos HR debe ser mayor que cero. Profesor, ¿pero qué es HP? Espérate, porque ahí viene. Nos vamos al gráfico, ¿ya? Mira. Por favor, dígame qué viene en el gráfico. ¿Qué ves? ¿Dónde están los reactantes? ¿Arriba o abajo? ¿El gráfico? ¿Abajo? Abajo, sí o no. Correcto. Abajo, 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 abajo. ¿Y los productos dónde están? Al final, o sea, a la derecha. ¿Arriba? Arriba, pues. Arriba, arriba, arriba. Claro, están arriba. Los reactantes abajo y los productos arriba. Cuando tú veas eso, es una reacción endotérmica. Pero lo tienes en forma de gráfica. Nada más. Profesor, ¿y los reactantes qué tienen que pasar? Mira, los reactantes empiezan a chocar. Estoy hablando ya en forma energética. Chocan los reactantes. Chocan. Entonces, sus enlaces químicos se empiezan a romper. Cuando se rompe el enlace, esa energía se libera. Ahora, para que logren hacer el cambio de reactante a producto, yo, 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 o sea, yo soy el que inicia la reacción. Para que me entiendas, ¿no? Cuando yo junté el zinc con el HCL. Me dejo entender, es un ejemplo. Entonces, los enlaces empezaban a romper. Me dejo entender, y luego el recipiente se calienta. Entonces, se le da un poquito de energía. Esa energía es lo que absorbe los reactantes. Si te das cuenta, empieza a subir, 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 sube, 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 y llega a un estado. A ese estado, ese es de acá. Esta parte lo voy a volver a repetir, ¿ya? Este estado de acá. Se le llama estado activado. Me dejo entender. Después de eso, tú sabes que los compuestos deben estar estables. Para que sean estables, ¿qué van a hacer? Van a liberar energía. Liberan, 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 hasta que se forman los productos, que puedes observar ahí en pantalla, productos. Pero la energía, la energía de activación, que es la que necesita la reacción para que se lleve a cabo, va desde los reactantes hasta el estado activado. Es toda esta flecha larga, ¿qué ves? ¿Se observa la flecha larga o no se observa? Sí. Ya, esa flecha larga es la energía de activación, ¿correcto? Ahora, el estado activado, mira, el estado activado, no te compliques, es fácil, el estado activado también tiene su propia energía, está ahí. Entonces, mira, ya tenemos todo energéticamente. Yo te pregunto, ¿quién de los tres tiene mayor energía? ¿El estado activado, el producto o el reactante? Es como si fueran pisos. Obviamente, el que está más alto tiene más energía, pues, ¿no? Pero ustedes tienen que decirme, ¿quién de los tres tiene mayor energía? ¿El estado activado, producto o reactante? Estado activado. Claro. Luego, ¿quién viene luego? Energía de explosión. Por eso, el estado activado es, o sea, el estado activado es la flechita, pues. Ya, el producto está acá, mira, el producto está acá. Y ahora sí, ya tienes todo. Estado activado, producto, y abajo está el reactante. Entonces, dime, ¿quién es el que tiene más energía primero? Ya le habían dicho, ¿no? Está activado, ¿cierto? Ya luego, ¿quién viene? Ya luego, ¿quién viene? Producto. Producto. ¿Y luego? El reactante. Los reactantes, exacto. Tú lo vas a identificar, ¿por qué? Porque van a ver acá valores. Por ejemplo, acá va a haber 5, 8, 30. ¿Me das a entender? Y tú restando 8 menos 30, ¿qué energía me daría? ¿La energía de? ¿A ti? Activación. 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 Ahora, la siguiente y última reacción se llama reacción exotérmica. Cuando libera calor. ¿Correcto? Ahora, ¿el calor dónde va a estar? ¿En los...? ¿En dónde? Mira, ¿dónde está el calor? En el producto. ¿Dónde? A ver, escríbanlo, escríbanlo. Voy a contar hasta 3, para que escriban. ¿Dónde va a estar el calor? En la exotérmica. 1, 2 y 3. ¿Ya está? Solo me van a tener notas los que están escribiendo, por si acaso. A ver. Bueno, casi todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo quisiera que sea así todo el año? ¿Cómo quisiera que sea así todo el año? Añoro eso. Muy bien. Está en los productos. Genial, chicos. Genial. Igualito. Todo lo que hemos visto arriba, que estaba en los reactantes, ahora en el producto. La bolita está ahora en el producto. La bolita ahora es con menos. Ya no es positivo, así como estaba acá. Ahora es con menos. Cuando veas un menos, sabes que es exotérmica. Cuando no tiene nada de signo, endotérmica. Cuando la bolita está en los reactantes, endotérmica. Pero cuando la bolita está en los productos, exotérmica. Profesor, ¿y cómo sería la gráfica? La gráfica sería así, como estás viendo acá en pantalla. Ahora, dime, ¿dónde están los reactantes? Rápido. ¿Dónde? Arriba. ¿Arriba de quién? ¿Arriba de quién? Del producto. Del producto. De los productos. Arriba de los productos. ¿Te das cuenta? Ahora, los reactantes tienen más energía. Los productos tienen menos energía. ¿Cómo calculas tú la energía de activación? Facilito. Muy facilito. Súper facilito. ¿Por qué, profesor? Porque solamente necesitas el estado activado, que está acá arribita. Y aquí tienes tú la energía de los reactivos. Restas estado activado menos reactivo. Igual como vamos a hacer acá, ¿no? Resto en reactantes menos estado activado. Siempre es reactantes menos activado. ¿Me dejo entender? O sea, el mayor menos el menor, pues obviamente. Acá, ¿quién es mayor? Estado activado. ¿Quién es el menor? El reactivo. Y sí, siempre la energía de activación va a ser positivo. Sea tanto endotérmico o exotérmico, la energía de activación es positiva. La entalpía es diferente. Mira, esta H se llama, ¿cómo se llama, profesor? ¿Puedo ayudarlo? Se llama entalpía. Entalpía. La entalpía es otra cosa. Cuando la entalpía es positiva, mira, cuando la entalpía es positiva, ya para terminar esta base, cuando tú restas producto menos reactantes, y te sale positivo, es endotérmica. Ahora, cuando tú restas producto menos reactante, siempre va a ser producto menos reactante, nunca al revés, y te da menor que cero, es exotérmico. Es una forma también de saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. Pero la energía de activación siempre es positivo, porque tú vas a restar estado activado menos reactivo. Jamás toques al producto. El producto lo tocas tú para hallar la entalpía. Nada más. Ahora sí, de lleno y de ley a los ejercicios. A full. Vamos, a ver. Mira, hay una serie de cositas acá. Te dice, son reacciones químicas. O sea, ¿cuál de las que están acá, de las premisas, son reacciones químicas? Te dice, evaporación del agua de mar. A ver, vamos, propuestas. ¿Qué dicen ustedes? Evaporar el agua de mar es reacción química. Piensa, piensa. Tiene que haber algo nuevo que tú obtengas. Si no, no es reacción química. Sí. Estoy evaporando el agua de mar. ¿Qué nuevo obtengo? A ver, vamos, piensen, pues. Imagínense que tienes en una olla agua de mar y lo estoy hirviendo. Obtengo algo nuevo. Obtengo azufre, obtengo nitrógeno, no sé. O sea, no, 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 no. Por eso le digo que piensa, piensa, piensa. Céntrate, piensa. Hervir agua es lo mismo que hervir agua, pero este es de mar. Debes obtener algo nuevo. Profesor, ya sé que obtengo algo nuevo. La sal. No, pues, no te pasa. La fermentada y cosa. La sal, la sal está mezclado con el agua, pero no se ha obtenido nada nuevo. La sal está ahí, desde un inicio. No se ha obtenido nada nuevo. O sea, algo que sea diferente a eso de ahí. Por ejemplo, azufre. O que obtengas, por ejemplo, no sé, plomo. No hay, pues. La combustible de gas propana. O que obtengas gas, pues, ¿no? Tampoco. Estás evaporando el agua, nada más. Evaporar el agua es un cambio de fase. Por eso, la primera, pregunto yo, ¿la primera es reacción química, sí o no? ¿Qué dices? No. ¿Sí o no? No. No, pues, no. No, no es. Fusión del hielo. O sea, el hielo que está líquido, el agua que está líquido, lo voy a volver sólido. ¿Qué es? ¿Reacción química? No. ¿Sí o no? ¿Congelar agua es de reacción química? ¿Sigue siendo agua? No. No, pues, tampoco. Sigue siendo agua, no. Combustión del gas propano. Ah, cuidado. Combustión. Te dice, mira, el truquito está acá. Combustión. Y hemos visto nosotros dos reacciones de combustión. Completa e incompleta. ¿Qué sería combustión del gas propano? Reacción química, ¿sí o no? Sí. Sí. Combustión del gas propano, sí es. Fermentación de la glucosa. Es decir, la glucosa lo voy a fermentar. Profesor, ¿qué significa fermentar? Fermentar significa volver a la glucosa ácida. Puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. Pregunto yo, ¿será reacción química, sí o no? Sí. Claro, lo estoy bebiendo ácido, pues. Lógico. Sí. ¿Cuántas son reacciones químicas? A ver, busquen su clave ustedes. La D. La D. La D. Muy bien, es la D, pues, obviamente. Acá tienes que darte cuenta, ¿ya? Es facilito. Ahora, ¿cuál de los hechos no presenta un cambio químico? O sea, ¿cuál no es una reacción química? Vamos, oxidación de un metal. Rápido, acá tenemos que ser rápido. Si no, me voy a desmayar. Vamos. Oxidación de un metal. Pasa la hora. Tenemos diez minutos. Oxidación de un metal. ¿Qué es? ¿Reacción química, sí o no? ¿Por lo que se agrega oxígeno? Oxidar un metal. ¿Qué es? El metal se negrea. Sí. Claro, cambio de color. Reacción química, sí. Fermentación del azúcar. No voy a decir nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Digo que sí, por la fermentación. Todo lo que sea fermentación es reacción química. Ah, grábatelo. ¿Cómo te meto las palabras al cerebro? No sé. ¿Qué hago? Me siento contigo a tu ladito para decirte, ¿fermentación también es reacción química? Fermentación de la caña de azúcar, química. Fermentación de la leche, química. Todo lo que sea fermentar es reacción química. Grábatelo. Eso sí, quiero que te lo grabes ya. Eso sí, fermentar es reacción química. Fermentación, por ejemplo, del yogur, reacción química. Destilación del petróleo. Destilar el petróleo. Ahí te ayudo. Destilar significa hacer pasar el petróleo de gas a líquido. ¿Qué dices? ¿Será reacción química? Piensa, piensa más. Piensen, piensen. Destilar el petróleo. De líquido, de gas a líquido. Estoy cambiando la fase. ¿Es reacción química? No. Vamos, vamos. Yo los escucho, a ver. Destilar. ¿Sería reacción química? ¿O no? No. No, pues. Estoy cambiando la fase. No, no hay reacción química. No hay nada nuevo. Sigue siendo petróleo, pero líquido. Está fácil. Ah, justo me piden. ¿Cuál es un cambio químico? Esa es la clave, pues, ¿no? A ver, por si acaso, la de abajo dice combustión del propano. ¿Es reacción química así o no? Sí. Ya sabes, combustión. Descomposición de los alimentos. El alimento, por ejemplo, el carbohidrato, el almidón, la sacarosa. Lo vamos a descomponer, a romper. Descomposición. ¿Será reacción química así o no? Sí. Sí. Descomposición es una reacción química, sí. ¿Cuál es tu clave? La C. La C. La C. La C. Tres. Dice, ¿qué proposición no expresa un indicio de reacción química? A ver. O sea, ¿cuál no es una evidencia? Cambio de color, olor y sabor. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Es o no es? Sí. Sí. Formación de sustancias gaseosas. Sí. También. Dice, aparición de sólidos insolubles, denominados precipitados. ¿Es una evidencia? Sí. Cambio de fase de las sustancias iniciales. No. Cuidado. Ya. Ahora, lean la letra E. Lean la letra E. Dice, cambio de temperatura. Yo creo que no es la D. ¿Sí o no? Cambio de temperatura, jóvenes. ¿Es una evidencia? ¿Es una evidencia? ¿Sí? Claro. Puede estar caliente o puede estar frío. Recuerda. O bien se puede calentar o bien se puede enfriar. Hay relaciones que se enfrían. Por eso se le llama exotérmica, pues. Exotérmica cuando absorbe. Exotérmica cuando libera, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. D. A, D, pues. Cambio de fase. No tiene nada que ver aquí el cambio de fase. Jamás te he explicado eso. Bueno, ahora por lógica, ¿no? Que deduzca rápido. ¿No? Ya está esta parte. Ahora, ¿cuáles son correctas respecto a las relaciones químicas? A ver, rápido. Rápido, rápido, chicos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos aún seis minutazos. Dice, ¿se representa mediante una ecuación química? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Se representa mediante una ecuación química? ¿Se llamaba así? ¿Qué dices? ¿Sí o no? A ver, aquí te ayudo, ¿ya? Te ayudo un poco. Regreso, regreso a la parte de arriba. Regreso, regreso, regreso. ¿Está por acá? Acá está. Aquí lo leo. ¿Qué dice ahí? ¿Ecuación química? Pues y, 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 y. Quiero la respuesta, pues. Quiero la respuesta abajo. A ver, ahora sí. Regresamos de nuevo. ¿Se representa mediante una ecuación química? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Vamos. Verdadero. Verdadero, pues. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero. Dice, ¿sí existe cambio en el estado? ¿Se denomina reacción rey 2? ¿Cambio de estado, te dice? ¿Se denomina reacción rey 2? ¿Qué dices? ¿Te expliqué eso de ahí? ¿Te ha hablado de estado? ¿Te mencioné algo de estado? ¿Te mencioné estado? ¿Cuándo te mencioné estado? ¿Qué dijo, qué dijo? No he mencionado estado. No he mencionado estado. Estamos ahí ya. Tres. ¿Todas las reacciones químicas son espontáneas? O sea, espontáneo significa que se da. Porque se quiere dar. ¿Qué dices? ¿Se da o necesita a veces que uno le dé calor? Espontáneo es que se da en forma así. Tú solamente lo juntas y pum, se dio. No, no todas. No todas. Entonces, esta de abajo es falsa. No todas son espontáneas. Aún así, otras no. Ahora, los reactantes y productos presentan diferentes propiedades químicas. ¿Tú qué dices? ¿El zinc es igual al hidrógeno? ¿Sí o no? De ahí nomás deducen. ¿Zinc es igual al hidrógeno? ¿Sí o no? Bueno, yo, hasta yo siendo ignorante me doy cuenta que la respuesta, de la respuesta, ¿no? ¿Zinc es igual al hidrógeno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Apuren, que ya vamos a terminar. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, pues, jóvenes. No. Sí, sí. No tienen las mismas propiedades físicas que el hidrógeno. Son dos cosas diferentes. También es falsa. Me falta solamente la dos. Dice, si existe cambio en el estado, ¿se denomina reacción rey 2? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Por eso yo digo, ¿te expliqué algo de esto? ¿O no te expliqué? ¡Rápido! ¡Ya es lo último! ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Es falso, pues, jóvenes. Falso. No expliqué nada de esto. Ni lo he tocado. ¿Cuántas son verdaderas? ¿Cuántas son verdaderas? Respuesta. Te piden verdaderas. Una. Una sola. ¿Qué clave sale? ¿La letra? B. ¿Sí o no? Ya está. Con respecto a la combustión y afirmación, esa la vamos a dejar ya. La teórica la vamos a dejar, porque ustedes también van a hacer alguna preguntita ya. Esa dejamos. Me concentro en esta de acá. Mira. ¿Cuál de estas reacciones es desplazamiento simple? Está al ojo. Está al ojo. Está al ojo. A ver. ¿Quién me danza la clave? Rápido. Por chat. Te pide desplazamiento simple. Está al ojo. ¿Cuál de todas esas reacciones es desplazamiento simple? ¿Quién me da la respuesta por chat? Tiene la A, la B, la C, la D o la E. Te pide desplazamiento simple, jóvenes. ¿Cuál es? Está súper fácil. Súper fácil. Súper fácil. Y regalado. Contra regalado. ¿Cuál es el desplazamiento simple? Al ojo. Uy, profesor. Yo puedo responderle. Está fácil. Y lo hemos hecho. Y te hice tres ejemplos más todavía. Mira. Ni siquiera para que digas, no he hecho ejemplos. Sí, hice. Había uno, pero yo lo aumente. La C es simple, ¿no? Escríbanlo por chat. Escríbanlo por chat. ¿Por qué tienen que utilizar el video? Escríbanlo por chat. A ver. Para eso está el chat, pues. ¿Nadie más va a escribir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente cinco. Ya. Los cinco tienen nota. Con Miguel. Muy bien, Miguel. Muy bien. Exacto. ¿Sale? ¿Qué clave sale? Rápido, rápido. ¿Qué clave? La C. La C. La C, la C, la C. La única. Que es desplazamiento simple. Las demás no son, por si acaso. Por si acaso. La primera es adición. La segunda, descomposición. La tercera viene a ser reacción. Ni siquiera descomposición. Y la tercera y la última también es descomposición. Al toque. Ahora, la siete lo dejo. Y me voy a la gráfica. Aquí quiero llegar. Así que te quedas un minutito más, por favor. Mira, en la gráfica hay la energía de activación. Primero, de esos tres valores que tienes tú energéticos, dime, por favor, ¿Quién es el reactante? A ver, vamos. Es el último esfuerzo que te pido. ¿Quién sería el reactante? ¿10, 51 o 63? 10. 10. Sí, sí. Genial, genial, genial. Ahora, ¿Quién sería el producto? 51. Sí, 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 genial. Este, ¿qué tipo de reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Mi reactante está debajo. El reactante está debajo. Por ahí lo he escuchado, rápido. Ayuden, ayuden. Son un grupo ustedes. Endotérmica. Endotérmica, genial. Profesor, ¿y cómo yo hallo la energía de activación? Bueno, pues creo que está evidente, ¿no? ¿Qué voy a restar? Al toque, al toque, al toque, resten ya. ¿Qué resto? 63 menos 10. Resten, pues, ¿cuánto sale? Al ojo. ¿Qué resto? 63 menos cuánto? Menos. 10. Menos 10. ¿Cuánto sale? 53 kilocalorías. Correcto, kilocalorías. Ya está. ¿Qué es tu clave? La B. La B. La B. Tienes que darte cuenta dónde está el reactante, nada más. De ahí deduces. Ahora, en la siguiente. Uy, 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 uy. Esta reacción, ¿qué es? Primero dime, ¿quién es el reactante? 68. Sí, limaráis. Muy bien, Brickney. Muy bien, Brickney. Muy bien. ¿Dónde está el producto? ¿El producto? El 21 abajo. El 21, pues. Está abajo el producto. Entonces, ¿esta reacción qué es? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Cuando el reactante tiene más energía que el producto, se llama exotérmica. Profesor, ¿y yo cómo me sé? Bueno, por la curvita que hace, pues, mira. No hay más gráficas. Solamente son dos. No existe más gráficas. Así que no te hagas problema. Solamente hay dos. O esta o esa. No hay más. Profesor, ¿y yo cómo calculo la energía de activación? Súper fácil, pues. ¿Qué resto? Restas esas dos cosas. Réstenlo, por favor. A ver. Indíquenme. Energía de activación. Rápido. 89 menos 4. Menos 6. ¿Cuánto sale? 21. ¿Cuánto sale? 20. Calorías. Kilocalorías. Kilocalorías por mol. Bueno, la clave A. Perfecto. 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 Así te voy a poner en el examen. No creo que te equivoques, ¿no? No creo que falles, ¿no? A ver, esta, la 10. Para irme tranquilo. Si no, me voy a ir triste y funesto, ¿no? A ver. La 10. La 10. La 10. Sáqueme, por favor. Mira, dice. En la gráfica mostrada, el calor de reacción es 60. Ahí en la energía de activación. Profesor, ¿a qué significa calor de reacción? Calor de reacción significa entalpía. Entalpía. Dice que es igual a 60. Profesor, ¿nos puede ayudar? Bueno, te doy una dirita más. La entalpía viene a ser entalpía del producto menos entalpía del reactante. Te piden que tú haies la energía de activación. Primero, ubícate bien. Esa reacción, ¿qué es? ¿Endotérmica o exotérmica? Para terminar. ¿Qué reacción es? Endotérmica. ¿Sí? ¿Exotérmica? ¿Cómo? Exotérmica, sí, exotérmica. ¿Endo o exo? Total, decíase pues. Exo. Exotérmica. Exotérmica. Claro, es exotérmica pues. Este 20, ¿de quién es? Rápido, vamos, ayuden, 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 colaboren. Este 20, ¿de qué es? Del producto. Del producto. Del producto. Genial, del producto. Genial. Ya tienes todo. Tienes todo, ¿por qué? Porque para que tú hayas tu energía de activación, necesitas el reactante. El producto no necesitas. Tú no haces nada con el producto. Pero lo vas a reemplazar acá, en esta ecuación. Así que sería 60 es igual a 20, mira, a 20 menos, HR. ¿Quieres sacar el valor de HR? ¿Cuánto sale HR? Acá es menos, por si acaso. Profesor, ¿por qué es menos? Porque es exotérmica. ¿Recuerdas? Cuando es exotérmica, el calor es negativo. Menos. Ahora sí. Está. No te olvides. Solamente cuando es endotérmica. ¿Y ahora sí cuánto vale HR? Vamos, chicos. 40. 80. 80. 80. Pasen a restar, pues. Pasen. El que está restando, pasen sumando. Sería 20 más cuánto? ¿20 más? Más 60. ¿Y cuánto sale? Rápido, rápido. 80. 80. Perfecto, perfecto. Ya está. Tú necesitas la energía de activación. ¿Quién es todo? Porque sería 100 menos cuánto? ¿100 menos? ¿Tractante? 80. Claro. Resten, pues. 100 menos 80. ¿Cuánto sale? Terminar. ¿Cuánto sale la respuesta? Resten, jóvenes. Ahí terminamos. Kilo. 20. Kilo. Kilo. Kilojoules. Kilojoules. Y nada más. Facilito. Profesor, ¿me puede explicar otra vez? Dame dos segundos. Tú le vas a colocar en trampilla negativo cuando sea exotérmico. Si hubiera sido endotérmico, tú ya no le colocas negativo. Se queda positivo. ¿Ya? Es la única acotación. Lo demás es una suma y una resta sencilla, ¿no? Listo. ¿Qué clave sale? La A, la B, la C. ¿La D o la E? Para irnos. ¿Clave? La D. La D. Perfecto. Clave la D. Listo, chicos. Espero que la clase les haya gustado. Ustedes tienen siete ejercicios. Tienen cuatro teóricas y tienen, solamente son seis. Cuatro teóricas y dos para resolver. Facilito. Te vas a divertir porque es súper fácil. Lo que hemos hecho aquí. Restar y sumar. No te compliques. Si algo no entiendes, me puedes fastidiar y molestar. Nos vemos, chicos. Hasta mañana en Biología. Chao, chao. Y cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Chao. Ahora sí me despido. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Cuídense. Si algo no entiende, me avisa. Chao. Chao.